Yo voy a ti, tú ven a mí, tenerte me pone feliz Si llevo a perderte me voy a morir, oye mire sígueme y dime que sí Te vas conmigo hasta el riki, elerte me pone feliz, si va a perderte me voy a morir En verdad me enamoré, en verdad me enamoré, en verdad me enamoré Un vago como yo, solo una mami que me lleve pa' Plutón, prendelo, ando tatuado y pelón Pero pinche placa a preguntar si nos vio, fuck love Prendo en la carretera, este es mi barrio pa' que prenda cuando quiera Oye mami quiero ser jojiborepa, vuélveme loco de pieza a cabeza Porrela me enamoré, si se entromete lo envierro tu té Solo pa' verla de nuevo, por un beso motivame, pa' llegar no caeré Sin dudas a las ciegas, mami te juro te sigo a donde quiera Que role, que role la lleva, que prenda ante el show full of mi nena Ey, fuck love, money, money, pagancia o plomo Solo de eso si no me regreso en corto, le pase, pásame, reto loco Solo de eso, solo de eso, si no son los tuyos, no quiero ninguno y mejor me regreso Solo de eso, solo de eso, si no son los tuyos, no quiero ninguno y mejor me regreso Mami acércate lento, que el ritmo atrape Todo tu cuerpo nos entrelazamos, esto es perfecto Pues en el cielo, la ropa en el suelo, siempre lo planeé Nena, sonríe, sé que gustas también, otras quieren que yo sea su rey Pero lo sabemos que tú eres la de ley, ey Que tus labios me pertenecen, que si te vas algo me sucede Malady crazy, separarnos no pueden vernos felices, es lo que les duele Pero ven, pégate ma, esto que pasa no es nada normal Otro nivel es algo formal, apagan las luces, el cel, no vayan a llamar No, que no vayan a molestar Esta noche la pilta por chocar, aquello que hablamos está por pasar Quiero que estés al despertar, perdernos bien, sé que vas a aceptar Solo tus besos me gusta probar, amor de loco, sé que esto es real Mami, tú eres para mí, yo soy para ti, sé que es así, ya muy fácil ponerme a mi papel Quiero mil cincuantos, siento mal cosas y otras cosas que están de mal Habla, quiero a, esto es otro pedo, déjate querer sin miedo Mira que lo callejero, me quitan los caballeros Venga a mirar a darte un rol, vamos a hacer aunque el rol Hasta que la luz del sol, nos pegue en la cara y te haga, te haga de nuevo el amor Tú y a ti, tú y a mí, tú y a mí, te verte me pone feliz Te verte me voy a morir, oye, me decígueme y dime que sí Te vas conmigo hasta el fin Te verte me pone feliz, me voy a morir, en verdad me enamoré Te verte me pone feliz, me voy a morir, en verdad me enamoré Te IFI Te diferente me 올ajero, en verdad me enamoré Gracias.